Duélale a quien duela Conéctate con tus seres queridos con las tarifas de llamadas más bajas y hasta llamadas gratis a más de 20 países Enviar dinero sin recarga, sin comisión y obtener una tarjeta de visa con descuento en Cashback Solo te lo permite Mayority, la aplicación que tú estabas esperando Tómale una foto al código que aparece en la pantalla, ahí lo tienes en el recuadro derecho, inferior Una foto al código que aparece en la pantalla, descarga la aplicación O ven al restaurante Sabor a Colombia en la 107 de Fontainebleau Para que ahorres, envíes y hables con la aplicación de Mayority Mayority, ya sabes que es la banca móvil, ahorra, envía, habla Mayority, la banca móvil para latinos Información importante del día de ayer Fue de mucho peso después del escandaloso caso a las puertas de un restaurante en Caracas Disparando al aire Después de haber tenido varios casos de cuentas con la justicia Por agresión de género, por abusos, por cosas por el estilo El actor Jerónimo Gil fue finalmente detenido Y fue varios días perseguido por las autoridades del régimen y lo detuvieron En la patilla está la información, amigas y amigos, vamos a verla en pantalla de inmediato No, la información de la patilla La información de la patilla, venga Divulgan primera foto del actor Jerónimo Gil tras ser detenido Leo Luego que Tarek William Saab, fiscal del servicio de Nicolás Maduro Informar en su cuenta en la red social Twitter sobre la captura del actor venezolano Jerónimo Gil Se conoció sobre las primeras gráficas de su detención Las fotografías que tienen ahí son del momento en que frente al restaurante Eco Tuvo la discusión porque lo habían sacado ahí Él dijo que había gastado 5 mil dólares, era la cosa, Google Boy ¿Ah? 3 mil 3 mil, ¿cuánto era? 5 mil, 5 mil ¿Tú le condonaste 2 mil dólares, Google Boy? 5 mil dólares, hermano Hay que echarle pichón, gastarse 5 mil dólares La gente inmediatamente comenzó a preguntarse ¿De dónde puede sacar 5 mil dólares para gastárselo en un restaurante? Un actor que no tiene, digamos, un papel estelar en la vida de la actuación del día de hoy Pero bueno, Jerónimo Gil ha sido detenido luego de que hubo esa discusión Porque supuestamente lo habían sacado de ahí Luego que había presuntamente abusado Había tocado partes íntimas a una dama allá adentro En fin, los intríngulis no los conozco ni los he querido conocer, la verdad Pero eso de salir tirando tiros al aire como Juan Charrasqueado No, 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 tampoco así, ¿no? Tampoco así Y decir que había gastado 5 mil dólares en un restaurante Tampoco así, tampoco así Ahora sí vamos a ver la fotografía Esta es la primera fotografía que se tiene ya de Jerónimo Gil Después de haber sido detenido por las autoridades en Venezuela La marca de agua es el medio de comunicación de la patilla Y ahí dice Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas Unidad de Inteligencia Será imputado por los delitos de descarga de arma de fuego, porte ilícito, lesiones y estafa Dijo Tarek William Saab Jerónimo Gil Tres días de búsqueda Y luego cayó detenido por múltiples delitos Y es la vez, yo no sé número cuál Creo que es la tercera o cuarta vez Que tiene serísimos problemas con la justicia Si me dices con quién comenzamos Si me dices con quién comenzamos ¿Con quién comenzamos? Derlis Marchand Vamos con Derlis Marchand A comenzar nuestra ronda reporteril Derlis adelante Buenos días Hola, feliz día Un gusto saludar a esta hora Este miércoles los trabajadores del sector salud toman las calles Tal como lo hicieron el pasado lunes los representantes del gremio docente El turno hoy es para los trabajadores de los hospitales del sistema de salud público de Caracas Ellos van a acudir a la Fiscalía General en las inmediaciones de Parque Carabobo Aproximadamente a las 10 de la mañana se estarán concentrando allí Al igual que el gremio docente lo hizo el pasado lunes Ellos van a estar exigiendo reivindicaciones salariales Denuncian bajos sueldos Independientemente de la cantidad de tiempo que tengan De la especialidad que gocen y además ellos estarán solicitando atención por parte de las autoridades encargadas de la asignación mensual de los pagos Por supuesto nosotros vamos a estar muy atentos de esta actividad que se realizará a partir de las 10 de la mañana en las inmediaciones de la Fiscalía General de la República en Parque Carabobo Los detalles se los haremos llegar en próximas emisiones De momento retornamos al contacto a Miami Muchas gracias Delis Vamos al Zulia con Madeline Palmar Madeline adelante, buenos días Saludos Miguel Ángel Te comento que el transportistas binacionales se pronuncian en torno a la situación que se está viviendo en la frontera Tras su total reactivación Pese a que esta apertura se realizó mucho después que en el estado Táchira Aquí todavía reina la desinformación Varios de ellos han indicado que entre los trámites y más todo lo que se tiene que cancelar por el permiso Pues este tráfico no ha sido tan fluido como se esperaba Lo mismo sucede con los transportes o lo que serían los vehículos particulares También reina la desinformación y es justamente del lado venezolano donde más se vive esta anarquía Es la información que estaríamos tratando para el día de hoy y con esto vuelvo contigo a Miami Muchas gracias Madeline, vamos al estado Lara con Ramón Vélez, adelante Ramón, buenos días Hola Miguel Ángel, que tal, buenos días para ustedes quienes a esta hora ya les sintonizan a través de la pantalla de IBTV Nosotros comenzamos este reporte informativo desde acá, desde el estado Lara con lo que va a ser noticia Es que acá esperamos pronunciamiento por parte de representantes de los sindicatos que hacen vida en el sector salud Esto para plantear pues la situación que actualmente tienen principalmente con los salarios Y a esa realidad también se le suma la falta de personal en los principales centros asistenciales públicos Que tiene la región centro-occidental de Venezuela Es parte de la agenda informativa que vamos a compartir con ustedes en pantalla durante el día de hoy Por el momento, retorno al pase Muchas gracias y ahora vamos a Carabobo con Ruth de Lara Castillo Ruth, muy buenos días Gracias Miguel Ángel, excelente día para ti Para las personas que nos sintonizan a esta hora, desde Carabobo compartimos la agenda informativa para este miércoles Y es que se espera un pronunciamiento de representantes de la sociedad de cañicultores de los estados Aragua y Carabobo Ellos van a dar un balance de la actividad en este sector Específicamente desde que inició la zafra el pasado mes de diciembre Van a hablar de cuáles son las necesidades, las carencias que tiene el sector de cañicultores en el centro del país Cómo están en materia de suministros, de insumos, cómo están los equipos Y además van a hacer algunas exigencias a las autoridades nacionales Para mejorar las condiciones de los cañicultores en Venezuela Miguel Ángel, con esta información volvemos contigo a Miami Muchísimas gracias y cerramos con Fabiola Niño en el estado Táchira Fabiola, buenos días, adelante Hola Miguel Ángel, buenos días Hace apenas unos 10 días de haber sido reactivado el paso vehicular por el puente internacional Atanasio Guiraldot en el municipio Pedro María Ureña, frontera con Colombia Pues llueven las denuncias relacionadas a las matracas de las autoridades que están en este paso internacional La mayoría de los afectados son taxistas, tanto venezolanos como colombianos Que al parecer les están cobrando para poder cruzar Aunque todavía se mantiene la flexibilización de no exigir los requisitos de ninguno de los dos países Para poder cruzar el puente Así que nosotros vamos a estar atentos a estas denuncias de taxistas venezolanos y taxistas colombianos De conocer cuánto les están pidiendo para poder cruzar el puente internacional Esta es la información que tenemos a esta hora con ella Regresamos contigo a Miami Muchas gracias Fabiola y al resto de compañeros corresponsales para todos La mayor y la mejor de las bendiciones Que tengan un excelente día Nosotros llegamos al final del programa Los dejamos de inmediato con Chiqui mucho más Si algo de lo que aquí ventilamos o dijimos Los alteró, ya lo saben Respiren profundo y Pásenla bien Que los dejamos con Chiqui mucho más Hasta mañana con el favor de Dios Este programa fue presentado por Easy Car Entras caminando y sales manejando Mayority ahorra, envía y habla Mayority la banca móvil Todo en uno para latinos Aguacate Express Envía más y paga menos Criptomanía Tu club especializado en educación e inversión EBTV Store La tienda virtual de EBTV para ti Metro by T-Mobile Su tienda en el Dorado Duélale a quien le duela